El sabor de una lagrima, dejo en mis labios ese beso Como si fuera todo un drama de amor Como si esperara salir en ese instante el timbre sol Mi mejilla sintió un viento invernal golpeando de frente explotando Mis manos intento atrapar calor, la ciudad se ilumina pronto Como arte de magia, las calles, los árboles, el soledad solo brillan No podría yo explicarlo, mis sentimientos los veo caer ya De pronto toma la decisión, es que todo bien va a marchar No miraré atrás y solo Muchas gracias me despido, de este amor no correspondido Si me detengo ahora podría arrepentirme, por eso Muchas gracias me despido, no creas que voy a llorar Por un momento lo pensé y sabemente La nieve empezó a caer, desvanece antes de tocarla La calle continua hasta la estación Y alrededor parejas se sonríen Comienzo ya el invierno Los veo y solo pienso que Quiero estar contigo Por primera vez debí silenciarme con mis manos Que no hubiera hecho yo por ti Pero aún soy tan cobarde y no puedo Si esto se volviera un recuerdo ¿Acaso podría seguir adelante? Sería todo esto una verdad Muchas gracias me despido, de estos días que no olvido Volverán en tiempos tan buenos como los de ayer Y así muchas gracias me despido Mi cuerpo comienza a estremecer El tren llegará en cualquier momento Por alguna razón es que comienzo a preocuparme Quiero conectarme a ti Cuanto tiempo he estado esperando Mi mano esta vacía Es esto lo que llamamos En palabras adiós Na 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 Tengo que marchar Lo he decidido Y aún te veo Tengo que pedirte que seas amable también Por eso Por favor deja ir mi mano Soy feliz de haberte tenido Te amo Muchas gracias me despido No puedo encontrar las palabras Déjame un momento Para poder decírtelo Y entonces los labios quedan para hablar No me pueden distanciar de ti Quiero llorar solo por un momento No necesitaré palabras En ese instante solo sosténme fuerte En ese instante solo sosténme fuerte Y cuando el tiempo pase al siguiente año Que parte de mi existirá Que parte de ti existirá Y... Na... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no